Gracias. Bueno, enseñándoles la... ...y vamos a fabricar aquí mascarillas quirúrgicas. Bueno, hacemos tipo 2R, ese fue nuestro primer encargo, buscar todo tipo de materiales y nos dimos cuenta que, bueno, eso del patronaje y la producción y ver cómo iba el cosido, aprovechamos una base de hacer una mascarilla reutilizable para no gastar tanto material y para que en la utilización... ...en colaboración con los centros de formación profesional, esta es mascaroscopía electrónica, donde ahí podéis ver la caracterización de los materiales. La caracterización de los materiales, como en el laboratorio hay test, tenemos ya la caracterización también de hacer estos dos tripos, una para carita estrecha y otra para carita un poquito más ancha. ...y fabricó estas para sus hospitales y Andalucía también, han estado fabricando este tipo de... ...de manera que el que se ponga esta máscara respira siempre a través de... ...ya... ... ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!